Música Triste es la vida, Victoriano, Jorge, Amagua, Caspaya, Cusco, Lacta, Pequinaras Música Negros chay kisgani, sambos chay kisgani Chay sumakuya chay kibi, runal chay kisgani Ay, runal chay kisgani Nyawis chay, rurrus chay, pitang kawasangi Que hay locatajina, huacachina y quima Nyakichina y quima Música Así, señora Claudia, ermita, vamos Música Música Escritos yo tengo en mi real pico Motivos me besen para olvidarte Ay, para olvidarte Música Quéreme a mi solito, si es que te parezco bien Curando los corazones, mal de hijo vas a tener Música Quéreme a mi solito, si es que te parezco bien Querendo los corazones, mal de hijo vas a tener Música 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 Gracias por ver el video.